Hoy leeremos de Catherine Ann Porter su libro María Concepción, que fue la primera obra que escribió, publicado por The Century Magazine en 1922. Catherine Ann Porter fue nominada tres veces para el Premio Nobel de Literatura. Considerada la más importante escritora de Texas, sus obras pertenecen a la tradición literaria del sur estadounidense. Es conocida por su penetrante perspicacia. Su obra trata sobre temas oscuros como la traición, la muerte y el origen de la maldad humana. Y ahora, demos comienzo. María Concepción, un cuento de Catherine Ann Porter María Concepción andaba cautelosamente, manteniéndose en el centro del blanco camino polvoriento, donde las espinas del Magüey y las tradicioneras púas curvas de los cactus eran menos abundantes. Habría disfrutado de un momento de descanso en la sombra oscura junto al camino, pero no podía perder tiempo quitándose espinas de cactus de los pies. Juan y su jefe estarían ya esperando la comida en las húmedas zanjas de la ciudad enterrada. Llevaba casi una docena de gallinas vivas colgadas del hombro derecho, atadas por las patas. La mitad caía sobre su espalda, en precario equilibrio, con las que pendían sobre su pecho. Las patas entumecidas e hinchadas de los animales le rozaban el cuello. Las gallinas retorcían sus ojos palmados y le escudriñaban inquisitivamente la cara. Ella no las veía ni pensaba en ellas. Sentía cansancio en el brazo izquierdo por el peso de la cesta de la comida y tenía hambre después de una larga mañana de trabajo. Su recta espalda se bosquejaba con firmeza bajo el limpio rebozo de algodón de un azul intenso. Una serenidad instintiva suavizaba sus ojos negros y almendrados, muy separados y un tanto oblicuos. Caminaba con la libre, espontánea y contenida naturalidad de la mujer primitiva que lleva un niño en el vientre. Su cuerpo era gracil, y la vida que en él crecía no lo distorsionaba, sino que le daba las correctas e inevitables proporciones de mujer. Se sentía enteramente satisfecha. Su marido estaba trabajando y ella iba al mercado a vender las gallinas. Su casita se encontraba en la ladera de una colina poco elevada, bajo un monte de pimenteros, cercada por un muro de cactus en el lado de la linte del camino. Bajó al valle, dividido por el estrecho riachuelo, cruzó un puente de piedras sueltas cercano a la cabaña donde María Rosa, la colmenera, vivía con su vieja madrina Lupe, la curandera. María Concepción no tenía fe en los huesos de lechuza carbonizados, la piel de conejos chamuscada, las entrañas de gato, las porquerías ni los ungüentos que Lupe vendía a los enfermos del pueblo. Era una buena cristiana y tomaba sencillas infusiones de hierbas para los dolores de cabeza o de estómago, o adquiría sus medicamentos embotellados, cuyo prospecto impreso no sabía leer, en la farmacia próxima al mercado de la ciudad, a donde iba casi a diario. De todos modos, solía comprar algún tarro de miel a la joven María Rosa, una hermosa y tima de niña de sólo 15 años. María Concepción y su marido Juan Villegas tenían poco más de 18 años. Ella gozaba de buena reputación ante el vecindario que la consideraba una mujer enérgica, religiosa y hábil en el regateo. Todos sabían que, si deseaba comprar un rebozo nuevo o una camisa para Juan, era capaz de soltar una talega de monedas de plata de ley para adquirirlos. Hacía aproximadamente un año había pagado la licencia, el poderoso trocito de papel timbrado que permite a la gente casarse en la iglesia. Había dado dinero sacerdote antes de que ella y Juan avanzaran juntos hasta el altar. El lunes siguiente a la Semana Santa. Fue una aventura para los habitantes del pueblo al concurrir durante tres domingos seguidos a escuchar las amolestaciones leídas por el cura sobre Juan de Dios Villegas y María Concepción Manríquez, quienes iban a casarse en la iglesia en vez de hacerlo detrás de ésta, como era la costumbre, más barata y tan vinculante como cualquier ceremonia. Pero María Concepción siempre fue tan orgullosa como la propietaria de una hacienda. Se detuvo en el puente y hundió los pies en el agua. Dejó descansar los ojos de los rayos de sol con la vista perdida por las lejanas montañas de un azul profundo, el grosor de nubes en suspensión, y entonces sintió el antojo de una pasta de miel fresca. El deliciosa aroma de las abejas, su lento y conmovedor zumbido, despertaron en ella el agradable deseo de una hojuela de dulzura en la boca. —Si no me la como ahora, mi criatura saldrá con una mancha —pensó, espiando a través de las grietas del espejo seco de cactus que se elevaban desnudos con hojas de cuchillo desenvainadas que cercasen protectoras el pequeño claro. El lugar estaba tan silencioso que dudó de que María Rosa y Lupe estuvieran en casa. La pobre choza de juncos de mimbre y de haces de maíz secos, atados a altos retoños hincados en la tierra, techada con hojas de magüey amarillentas aplanadas y entrecruzadas como ripias, se encorvaban perezosa y fragante en el calor del mediodía. Las colmenas de similar construcción estaban diseminadas por la parte posterior del claro como pequeños montículos de limpios restos vegetales. Sobre cada montículo pendía un polvoriento y dorado resplandor de abejas. Una clara y alegre carcajada surgió desde detrás de la cabaña. La siguió una fugaz risa de hombre. ¡Ah, ja, 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 ja! Subían y bajaban juntas las voces como en una canción. Así que María Rosa tiene un nombre. María Concepción se detuvo de golpe, sonriendo, protegiendo sus ojos con la mano para ver mejor a través de los huecos del seto. María Rosa correteaba de un lado a otro entre las colmenas al levantar las rodillas para dar ligeros saltos y mirando hacia atrás y riendo temblorosa y emocionada a su paso rompió dos jazmines enanos. Al correr un pesado jarro que pendía de su muñeca por el asa le iba golpeando los muslos. Las puntas de los pies levantaban de pronto montoncitos de polvo y las trenzas enmarañadas le caían sobre los hombros en largos mechones rizados. Juan Villegas corría tras ella riendo también de un modo extraño los dientes apretados ambas hileras brillando tras el breve y suave bozo negro que le crecía ralo sobre los labios y el mentón dejando sus mejillas morenas tersas como las de una muchacha. Cuando la atrapó aferró con tal fuerza su vestido que éste cedió y se desgarró por el hombro ella dejó de reír apartó al hombre de un empujón y permaneció en silencio tratando de subir con una mano la manga agarrancada. Su barbilla aguda y su boca roja oscuro vacilaron por un momento como si deseara volver a reír sus largas pestañas negras parpadearon ocultando la luz con rápidos movimientos de sus ojos. María Concepción no se movió ni respiró durante unos segundos tenía la frente fría y sin embargo sentía correr agua hirviendo a lo largo de su columna vertebral un dolor inexplicable se apoderó de sus rodillas como si se le hubiesen roto temía que Juan y María Rosa notasen sus ojos fijos sobre ellos y la encontraran allí incapaz de moverse espiándolos pero no salieron del cerco ni siquiera miraron hacia la brecha abierta en el muro que daba la carretera Juan levantó una de las trenzas desechas de María Rosa y jugándole golpeó el cuello con ella la muchacha consintió sonriendo con delicadeza de dos cines aún juntos por entre el laberinto de colmenas María Rosa colocó en equilibrio su jarro sobre una cadera y fue balanceando sus largas y amplias en aguas a cada paso Juan moviendo su ancho sombrero atrás y adelante caminaba orgulloso como un gallo de pelea María Concepción salió de la pesada nube que envolvía su cabeza y atenazaba su garganta y sin darse cuenta se encontró andando siguiendo el camino apenas consciente con un zumbido en los oídos como si todas las abejas de María Rosa hubieran anidado en su interior su estricto sentido del deber la sostuvo en su marcha hacia la ciudad enterrada en la que el jefe Juan el arqueólogo estadounidense descansaba al mediodía y esperaba que ella le llevase la comida Juan y María Rosa toda ella estaba ardiendo como si una capa de espinas de tuna crueles como llamas de vidrio se clavaran bajo su piel deseaba sentarse en silencio y esperar la muerte pero después de haber cortado la cabeza de su hombre y esa muchacha que reían y se besaban bajo los tallos de maíz una vez cuando era niña al regresar del mercado encontró su choza quemada reducida un montón de cenizas y sus pocas monedas de plata habían desaparecido un oscuro sentimiento de vacío la había embargado siguió dando vueltas por el lugar sin dar crédito a lo que veía esperando que todo recobrara su forma ante ella pero todo había desaparecido y aunque sabía que era obra de un enemigo no podía averiguar quién era y sólo le quedaba maldecir y amenazar al aire ahora era peor pero conocía a su enemiga María Rosa esa pecadora desvergonzada se oyó a sí misma decir una palabra dura precisa acerca de María Rosa pronunciarla en voz alta como si esperase la aprobación de alguien sí es una puta no tiene derecho a vivir en aquel momento la cabeza gris despeinada de Givens asomó por el borde de la última fanja que había hecho excavar en su campo las largas y profundas grietas en las que un hombre podía permanecer de pie sin ser visto se entrecuzaban como las ordenadas hendiduras de un escalpelo gigante casi todos los hombres de la población trabajan para Givens ayudándolo a descubrir la ciudad perdida de sus antepasados trabajaban durante todo el año cavando todos los días avanzaban en su búsqueda de pequeñas cabezas de arcilla trozos de cerámica y fragmentos de muros pintados que rotos y llenos de barro como estaban ya no servían para nada ellos mismos podían fabricar otros mejores completamente sólidos y nuevos llevarlos a la ciudad y venderlos a los extranjeros a cambio de dinero contante y sonante pero el placer que experimentaba el jefe cada vez que descubría uno de esos objetos era un enigma incomprensible a veces llegaba al extremo de rugir de alegría y agitando una vasija rota o un cráneo humano por encima de su cabeza llamaba a gritos a su fotógrafo para que fuese hacerle una foto en ese momento apareció y desde su rostro de viejo cubierto de profundas arrugas y quemado hasta lucir el color de la tierra roja sus ojos de joven entusiasta dieron la bienvenida a María Concepción espero que me hayas traído una tierna y gorda cuando María Concepción sin decir palabra se inclinó sobre la zanja él escogió una gallina de entre las que pendían más cerca prepárala para mí sé buena chica yo la asaré María Concepción cogió el ave por la cabeza y en silencio hundió rápidamente el cuchillo en el pescuezo separándolo del cuerpo con la despreocupada firmeza que hubiera empleado para arrancar las hojas de una remolacha por Dios por Dios mujer sí que tienes valor dijo Gibbons observándola yo no soy capaz de hacerlo me das calofríos soy de Guadalajara explicó María Concepción sin bravuconería mientras destribaba el ave se detuvo y contempló con condescendencia a Gibbons aquel divertido hombre blanco que no tenía mujer propia que le cocinara y que además no parecía perder ni un ápice de dignidad por prepararse la comida en cuclillas con los ojos entornados la nariz fruncida para evitar el humo hacía girar minuciosamente sobre el fuego la gallina ensartada en un palo hombre misterioso indudablemente rico y jefe de Juan alguien por lo tanto a quien respetar a quien tener contento las tortillas están recién hechas y calientes señor murmuró con amabilidad con su permiso voy al mercado sí sí vete tráeme otra igual mañana Gibbons volvió la cabeza para mirarla de nuevo la grandeza de las maneras de María Concepción le recordaba a veces a la realeza en el exilio advirtió la desacostumbrada pálidez del rostro de la muchacha el sol es demasiado fuerte ¿no? preguntó sí señor perdóneme pero Juan llegará pronto ya debería estar aquí deja su comida los otros se la comerán ella emprendió su camino el azul de su rebozo se convirtió en una mancha que bailaba sobre las ondas de calor que se levantaban del suelo gris rojizo a Gibbons le gustaban más los indios en las ocasiones en que podía sentir una indulgencia paternal ante su talante primitivo infantil contaba historias divertidas acerca de las escapadas de Juan de las numerosas ocasiones en que le había salvado en los últimos cinco años de ir a la cárcel y hasta de que le pegaran un tiro a causa de sus variadas y siempre inesperadas fechorías no pasa un minuto y ya tengo que sacarlo de un lío u otro diría bueno es un buen trabajador y sé cómo manejarlo después de la boda de Juan solía reprocharle con un tono de condescendencia todas las veces en que le era infiel a María Concepción te descubrirá y entonces que Dios te ayude le gustaba decirle y Juan reía con inmenso placer a María Concepción no le pasó por la cabeza decirle a Juan que le había descubierto a lo largo del día su ira contra él fue disminuyendo pero la rabia contra María Rosa creció se decía a sí misma cuando yo era una muchachita como María Rosa si un hombre me hubiese tomado así le habría roto la jarra en la cabeza había olvidado por completo que su resistencia había sido aún menor que la de María Rosa el día en que Juan la tomó por primera vez además después se casó con ella por la iglesia lo que hizo que todo fuera muy diferente aquella noche Juan no regresó a casa sino que se fue a la guerra y María Rosa partió con Guel Juan llevaba un rifle al hombro y dos revólveres al cinto María Rosa también llevaba un rifle a la espalda junto a las mantas y las ollas en el campo se unieron al destacamento de tropas más cercano y María Rosa marchó a la cabeza con el batallón de experimentadas mujeres guerreras que caían como langostas sobre los cultivos consiguiendo provisiones para el ejército cocinaba con ellas y también comía con ellas lo que quedaba cuando los hombres terminaban de comer después de cada batalla salía al campo con las demás a recuperar la ropa la munición y las armas de los muertos antes de que los cadáveres comenzaran a hincharse por el calor en las ocasiones en que se encontraban con las mujeres de otro ejército tenía en lugar una segunda batalla tan encarnizada como la primera en el pueblo no hubo mucho escándalo los vecinos se encogieron de hombros y se sonrieron era mucho mejor que se hubieran marchado se rumoreaba que María Rosa estaba más segura en el ejército que en el pueblo con María Concepción María Concepción no lloró cuando Juan la dejó y cuando el bebé nació y murió a los cuatro días tampoco lloró es una auténtica piedra dijo la vieja Lupe que fue a verla y le ofreció sortilegios para salvar al bebé púdrete en el infierno con tus brujerías dijo María Concepción si no hubiera ido con tanta frecuencia a la iglesia donde encendía velas a los santos se arrodillaba con los brazos abiertos en cruz durante horas y recibía la santa comunión cada mes se habría dicho que estaba poseída por el diablo con el rostro totalmente transfigurado y la mirada perdida pero eso era imposible porque después de todo la había casado el sacerdote debía de ser razonaban que estaba siendo castigada por su orgullo decidieron que esa era la verdadera causa de todo en definitiva era demasiado orgullosa se apiadaron de ella durante el año que Juan y María Rosa estuvieron ausentes María Concepción vendió sus aves de corral cuidó su huerto y su talega de monedas de ley se encrosó Lupe no tenía talento para las abejas y las colmenas no iban adelante comenzó a maldecir a María Rosa por su fuja y alabar a María Concepción por su conducta solía ver a María Concepción en el mercado o en la iglesia y siempre decía que al mirarla nadie podría imaginar que era una mujer con una pena tan grande ruego a Dios que todo le vaya bien a María Concepción de ahora en adelante decía porque ella ha tenido todos los problemas que le correspondían cuando algún frívolo repitió esas palabras a la mujer abandonada esta fue a casa de Lupe se detuvo en el claro y gritó a la curandera que estaba sentada en el vano de la puerta mezclando los ingredientes de su infalible cura para llagas guarda guarda tus plegarias para ti misma Lupe ofréceselas a quien las necesite yo pediré a Dios lo que quiera en este mundo y crees que lo obtendrás María Concepción preguntó Lupe riendo cruelmente con disimulo y oliendo la cuchara de madera con la que revolvía le has pedido lo que tienes después de aquello todo el mundo se dio cuenta de que María Concepción iba más a menudo a la iglesia y menos al pueblo a conversar con las otras mujeres que se sentaban en el bordillo alimentando sus bebés y comiendo fruta al finalizar el día de mercado se equivoca al tomarnos por enemigas decía la vieja soledad que era una pensadora y solía hacer las veces de conciliadora todas las mujeres tenemos esos problemas así que deberíamos acompañarnos en el sufrimiento pero María Concepción vivía sola estaba demacrada como si algo la estuviera rollendo por dentro tenía los ojos hundidos y si podía evitarlo no decía una palabra trabajaba más que nunca rara vez abandonaba el cuchillo de matanza Juan y María Rosa asqueados de la vida militar volvieron un día sin pedir permiso a nadie el campo de batalla se había desplegado como un largo rodillo de vejaciones hasta el último combate que tuvo lugar a unos 50 kilómetros del pueblo de Juan así que él y María Rosa ahora flaca como un lobo con el peso de un niño que podía nacer en cualquier momento aprovecharon para abandonar el regimiento sin despedirse y se encaminaron hacia casa llegaron una mañana rayando el alba Juan fue avistado por un grupo de la policía militar desde las pequeñas barracas de la entrada del pueblo que lo condujo a prisión donde el oficial de guardia le dijo con una jovialidad impersonal que a la mañana siguiente se uniría un grupo de 10 hombres que iban a ser fusilados por lo de María Rosa tras gritar y creer de bruces en el camino fue arrastrada por las axilas por dos guardias que con energía la llevaron a su choza ya tristemente derruida Lupe la recibió con interés profesional y enseguida ayudó al bebé a nacer cojeando por el dolor de pies con una capa de polvo cubriendo sus finas ropas nuevas que nadie sabía cómo había conseguido Juan compareció ante el capitán en las barracas el capitán le reconoció como excavador de su buen amigo Gibbons a quien envió una nota que decía lo siguiente tengo detenido Juan Villegas a la espera de su ulterior decisión cuando Gibbons se dejó caer por allí le entregaron a Juan con la orden tajante de que no se hiciera pública tan humana y razonable operación de la autoridad militar Juan salió del sofocante ambiente del consejo de guerra con un aire inequívocamente arrogante su sombrero de dimensiones excesivas y bordado con hilo de plata le caía aladeado de una ceja sujeto por detrás mediante un cordón de plata rematado con borlas de un azul vivo llevaba una camisa de cuadros verdes y negros y sujetaba sus pantalones de algodón blanco con un cinturón de piel amarilla con incrustaciones en rojo tenía los pies desnudos llenos de magulladuras causadas por las piedras y lastimado hasta las uñas retiró el cigarro de la comisura de los gruesos labios de su boca ancha se quitó el espléndido sombrero su polvoriento pelo negro pegado por el sudor a la frente se levantó de pronto como paja turbia sobre la coronilla hizo una reverencia al oficial quien parecía estar contemplando el vacío alzó el brazo con el que describió un amplio círculo dirigido a la ventana de la prisión donde cabezas desamparadas asomaban sobre el alféizar siguiendo con los ojos enrojecidos a lo afortunado que partía dos o tres de las cabezas saludaron con un gesto y media docena de manos se agitaron en el aire en un esfuerzo por imitar el propio ademán despreocupado y embriagador de quien partía Juan mantuvo esa insufrible pantomina hasta llegar al primer grupo de cactus entonces tomó la mano de Gibbons y rompió alabado sea el día en que su sirviente Juan Villegas cayó bajo sus ojos desde hoy mi vida le pertenece incondicionalmente diez mil gracias con todo mi corazón por el amor de Dios deja de hacer el tonto dijo Gibbons irritado algún día llegaré cinco minutos tarde bueno morir de un tiro no es para tanto mi jefe sin duda usted sabe que yo no tenía miedo pero ser fusilado por un rebaño de desertores contra un muro helado justo en el momento de mi vuelta a casa por orden de aquel brillantes epítetos se derramaron uno tras otro como explosiones de un cohete todas las escandalosas analogías de los mundos animal y vegetal fueron aplicadas de una manera realista única y personal a la vida los amores y la historia familiar del oficial que acababa de ponerlo en libertad cuando hubo maldecido hasta vaciarse se tranquilizó y añadió con su permiso mi jefe que dirá María Concepción de todo esto preguntó Gibbons para ser un hombre que sea casado por la iglesia eres muy informal Juan Juan se puso el sombrero oh María Concepción no tiene importancia mire mi jefe estar casado por la iglesia es una gran desgracia para un hombre después de eso ya no vuelve a ser el que era ¿de qué puede quejarse esa mujer? si ni siquiera en las fiestas bebo lo bastante para emborracharme de verdad no le pego nunca jamás estamos siempre en paz le digo ven aquí y ella viene enseguida le digo ve allí y ella va a toda prisa sin embargo a veces la miraba y pensaba ahora estoy casado con esta mujer por la iglesia y sentía un hundimiento dentro de mí como si tuviera algo pesado en el estómago con María Rosa todo es diferente no es silenciosa habla cuando habla demasiado le doy una bofetada y le digo silencio estúpida y ella llora es una muchacha con lo que hago lo que quiero ¿sabe usted cómo cuidaba aquellas abejitas tan puras en sus colmenas? para mí ella es tan dulce como su miel lo juro no haría daño a María Concepción porque estamos casados por la iglesia pero tampoco mi jefe dejaré a María Rosa porque es la mujer que más me gusta te diré Juan que las cosas no han ido tan bien como crees ten cuidado un día María Concepción te cortará la cabeza con ese cuchillo de trinchar que tiene tenlo presente la expresión de Juan era una apropiada mezcla de triunfo masculino y melancolía sentimental le agradaba verse en el papel de héroe de dos mujeres tan deseables acababa de escapar a la amenaza de un final desagradable sus ropas nuevas y elegantes no le habían costado nada María Rosa las había ido recogiendo para él por aquí y por allá después de las batallas caminaba bajo el primer sol aspirando los buenos aromas de los higos del cactus maduros los melocotones los melones las picantes vallas de los pimientos y el humo de su cigarrillo bajo la nariz iba hacia la vida civil con su paciente jefe su situación era inefablemente perfecta y él la engullía entera mi jefe se dirigió a Gibbons con soltura como un hombre de mundo a otro las mujeres son buena cosa pero no en este momento con su permiso ahora iré al pueblo a comer Dios mío cómo voy a comer mañana por la mañana muy temprano iré a la ciudad enterrada y trabajaré por siete hombres olvidemos a María Concepción y a María Rosa cada una en su lugar cuando llegue el momento me las arreglaré con ellas los detalles de la aventura de Juan se difundieron pronto y durante toda la mañana estuvo rodeado de amigos elogiaban francamente su modo de dejar el ejército en sí misma era la acción de un héroe el nuevo héroe comió muchísimo y bebió un poco pues el motivo era mucho más importante que un día de fiesta ya era casi mediodía cuando fue a visitar a María Rosa la encontró sentada en un colchón de paja limpio frotando con manteca a su hijo de tres horas ante esa feliz visión las emociones atraparon a Juan hasta el punto que regresó al pueblo e invitó a todos los hombres que había en la peluquería muerte y resurrección a beber con él habiéndose despedido así de su sobriedad emprendió su camino de retorno hacia la casa de María Rosa pero inexplicablemente apareció en su propia casa intentando golpear a María Concepción como forma de volver a ocupar su legítimo hogar María Concepción que conocía todos los acontecimientos de aquel desafortunado día no se sentía complaciente y se negó a ser golpeada no gritó ni imploró se mantuvo en su terreno y resistió hasta llegar a pegarle a él Juan asombrado apenas consciente de lo que hacía retrocedió y la observó con mirada inquisitiva a través de una película que parecía haberse colocado detrás de sus ojos y que giraba lentamente en realidad ni siquiera había pensado en tocarla o bueno no había hecho ningún daño se dio se volvió y salió dominado por el sueño cayó con delicadeza en un rincón sombreado y se echó a roncar María Concepción al verle quieto comenzó a atar las patas de sus aves era día de mercado y se le hacía tarde apresurada no prestó atención y enredó los trozos de cuerda y atravesó los campos arados en vez de tomar el camino de siempre corrió loca de miedo dando tras pies de vez en cuando se detenía y miraba a su alrededor tratando de situarse para dar unos pocos pasos después y así hasta que comprendió que no iba hacia el mercado enseguida recobró por completo la calma reconoció lo que tanto la alteraba estaba segura de lo que quería se sentó se sentó tranquilamente al amparo de un arbusto espinoso y se dejó sentir aquel dolor suyo que no por antiguo le resultaba menos acuciante lo que durante tiempo había atenazado todo su cuerpo convirtiéndolo en un apretado y callado nudo de sufrimiento estalló de pronto con espantosa violencia María Concepción saltó en el involuntario retroceso de quien recibe un golpe y el sudor brotó de su piel como si las heridas de toda su vida vertiesen su licor salado cubriéndose la cabeza con el rebozo bajó la frente hasta las rodillas dobladas y quedó inmóvil en un silencio sepulcral de vez en cuando levantaba la cabeza su frente no paraba de exudar y el sudor le caía por el rostro mojándole la pechera de la camisa y su boca continuaba abierta como si fuera a gritar pero no hubo lágrima ni sonidos todo su ser era una oscura memoria confusa de la pena que ardía en ella por la noche de la ira mortal y desconcertante que la devoraba durante el día hasta que su propia lengua le sabía amarga y los pies le pesaban como si estuviera hundida en los caminos fangosos durante la estación de las lluvias al cabo de un largo rato se levantó se quitó el rebozo de la cara y echó andar de nuevo Juan fue despertando lentamente con largos bostezos y quejidos alternados con recaídas breves en un sueño plagado de visiones y voces una vaga sensación de luz naranja abrazó sus ojos cuando trató de despejar los párpados de algún sitio llegaba una voz queda de alguien que lloraba sin lágrimas repitiendo una y otra vez frases sin sentido prestó atención tiró de la cuerda de su estupor se esforzó por comprender aquellas palabras que le atorrizaban aun cuando no alcanzase a oírlas con claridad entonces despertó con espantosa brusquedad se sentó y miró fijamente los confines del horizonte una afilada línea de azul de bajo sol poniente que se filtraba por las paredes que formaban los cascabillos de trigo María Concepción se detuvo en la puerta y a los ojos empañados de Juan le pareció alta hablaba deprisa y pronunció su nombre entonces la distinguió con toda claridad en nombre de Dios dijo Juan helado hasta los huesos estoy ante mi muerte puesto que ella blandía en la mano el largo cuchillo que solía llevar en la cintura sin embargo lo arrojó a un lado lejos de sí se arrodilló avanzó a gatas hacia él tal como la había visto muchas veces arrastrarse hacia el santuario en la villa de Guadalupe la miró aproximarse con tal horror que el pelo de la cabeza pareció ponérsele de punta cayendo sobre su rostro ella se acurrucó a su lado moviendo los labios en un susurro fantasmal sus palabras se hicieron claras y Juan las entendió todas durante un segundo no fue capaz de moverse ni de hablar luego tomó la cabeza de ella entre sus manos y la mantuvo así diciendo todo correr alentando ansioso casi en un murmullo oh tú pobre criatura oh mujer loca oh mi María Concepción infortunada escucha no tengas miedo escúchame te esconderé de ellos yo tu hombre te protegeré de ellos tranquila no hagas ruido tratando de sosegarse la sostuvo maldeciendo por lo bajo durante unos momentos en la creciente oscuridad María Concepción se agachó con el rostro casi en el suelo y los pies doblados bajo el cuerpo como escondiéndose detrás de él por primera vez en su vida Juan era consciente de un peligro allí estaba el peligro María Concepción podía ser llevada por la fuerza entre los gendarmes aunque él la siguiera impotente y desarmado tal vez a pasar el resto de sus días en la prisión de Belén peligro la noche hervía de amenazas se puso en pie y la obligó a levantarse ella callada y completamente rígida se aferraba a él con fuerza irresistible atenazándole los brazos con las manos dame el cuchillo le dijo a él en un susurro ella obedeció deslizando los pies sobre el suelo de tierra dura con los hombros erguidos y los brazos pegados a su cuerpo él encendió una vela María Concepción le tendió el cuchillo estaba manchado y oscuro hasta el mango con sangre seca la miró severo frunciéndole entrecejo al advertir las mismas manchas en la camisa y en las manos quítate la ropa y lávate las manos ordenó él limpió el cuchillo cuidadosamente y arrojó el agua lejos de la entrada ella lo observó e hizo lo mismo con la palangana en que enciende el brasero y cocina algo para mí le dijo Juan en el mismo tono perentorio cogió las prendas de María Concepción y salió cuando volvió la mujer llevaba un viejo vestido sucio y avivaba con su abanico el fuego en el brasero de carbón sentado con las piernas cruzadas cerca de ella la observó como una criatura desconocida para él que le desconcertaba totalmente y para la cual no había explicación posible ella no volvió la cabeza sino que permaneció callada y quieta salvo por los movimientos de sus fuertes manos al avivar las llamas que arrojaban chispas y una pequeña humareda blanca resplandeciendo y muriendo de manera rítmica con los desplazamientos del abanico iluminando y oscureciendo sucesivamente su rostro la voz de Juan apenas alteró el silencio escúchame con atención y dime la verdad para que cuando los gendarmes vengan por nosotros no tengas nada que temer pero tendremos que aclarar esto después la luz del bracero brilló en los ojos de ella una fosforescencia amarillenta relumbró detrás de su iris oscuro para mí todo está aclarado respondió con un tono tan a tiempo tan grave y tan cargado de sufrimiento que Juan sintió como si le contrarían las físteras deseaba mostrar su arrepentimiento abiertamente no como un hombre sino como un niño muy pequeño no podía penetrar en ella ni en sí mismo ni en los misterios designios de la vida que de manera tan repentina llevaban a la confusión a donde todo había parecido tan alegre y sencillo percibió también que ella se había convertido en alguien inestimable una mujer sin igual entre un millón de mujeres pero no sabía decir por qué soltó un enorme suspiro que retumbó en su pecho sí sí todo está aclarado no volveré a marcharme debemos quedarnos juntos aquí susurrando él le hacía preguntas que ella respondía susurrando también y él repitió sus instrucciones una y otra vez hasta que ella hubo aprendido su lección de memoria la hostil oscuridad de la noche les invadió fluyendo por encima del estrecho umbral ocupando sus corazones trajo consigo suspiros y murmullos el paso furtivo de pies sigilosos por el sendero el agudo estacato del viento al pasar quejándose por entre los tallos de cactus todas aquellas cadencias familiares que antes habían sido tan agradables estaban investidas de siniestro terror un pavor informe incontrolable hizo presa de ambos enciende otra vela dijo juan en voz alta con un tono demasiado resuelto demasiado cortante ahora comamos se sentaron el uno frente al otro y comieron del mismo plato según su vieja costumbre ninguno saboreaba lo que comía a punto de llevarse un trozo de comida a la boca juan se detuvo a escuchar el sonido de voces se fue elevando se extendió aumentó en la curva del sendero que bordeaba el seto de cactus una lluvia de luz de linterna atravesó el seto una única voz rasgó la tiniebla desgarró la frágil capa de silencio suspendida sobre la cabaña juan villegas pasen amigos gritó a su vez juan alegremente en la entrada se detuvieron sencillos y prudentes gendarmes de pueblo ellos mismos mestizos cuya simpetía por los indígenas era bien conocida por todos encendieron las linternas con el tacto de quien pide disculpas ante la agradable e inofensiva escena de un hombre que cena con su mujer perdón hermano dijo el jefe alguien ha matado a la señora María Rosa y tenemos que interrogar a sus vecinos y amigos se detuvo antes de agregar intentando parecer severo por supuesto por supuesto aprobó Juan usted sabe que yo era un buen amigo de María Rosa es una mala noticia se marcharon todos juntos los hombres caminando en un grupo María Concepción siguiendo los unos pasos más atrás cerca de Juan nadie hablaba las dos las dos llamas de los cirios de la cabecera de María Rosa se agitaban con inquietud las sombras se desplazaban y huían sobre las manchadas paredes oscurecidas para María Concepción todo en aquella habitación sofocante y opresiva participaba de un desasosiego perverso los rostros desvelados de quienes habían sido convocados como testigos los rostros de viejos amigos resultaban extraños por la suspicacia que revelaban sus ojos los cordoncillos del rebozo rosa colocados sobre el cadáver no dejaban de moverse como si lo que cubrían no estuviese completamente en reposo sus ojos se apartaron de manera brusca del cuerpo del ataúd abierto fueron desde los extremos de los sirios de la cabeza hasta los pies que sobresarían ligeramente destacando en las pequeñas plantas con cicatrices heridas tortuosas sin curar rasguños de espinas y cortes de piedras afiladas volvió a mirar la llama de los sirios la advertencia en los ojos de Juan a los gendarmes que conversaban entre ellos nadie escrutaría sus ojos de un salto que la desconcertó su mirada cayó sobre el rostro de María Rosa pero en un instante su sangre volvió a fluir con suavidad no había nada que temer ni siquiera la vacilante luz podía dar apariencia de vida aquel semblante yerto estaba muerta María Concepción sintió que sus músculos se dejaban ganar por la dulzura su corazón comenzó a latir regularmente sin esfuerzo no guardó más rencor contra aquella cosa lastimosa que yacía indiferente en su ataúd azul bajo el fino rebozo de su seda en una mueca de llanto contenido la boca mantenía la sorpresa en su gesto torcido sus cejas mostraban angustia la carne muerta no podía desprenderse de la postura que había adoptado en el último momento de terror todo había terminado María Rosa había comido demasiada miel y había tenido demasiado amor ahora debía sentarse en el infierno llorando por sus pecados y por su brutal muerte por siempre jamás la voz cascada de la vieja Lupe se alzó había pasado la mañana ayudando a María Rosa y había sido un trabajo duro el niño había vomitado sangre en el momento de nacer una mala señal entonces pensó que la mala suerte llegaría a la casa al atardecer estaba en el patio de detrás de la casa moliendo tomates y pimientos había dejado a la madre y al niño dormidos oyó un extraño sonido en la casa una apagada y sofocada llamada como de alguien que se lamentara en sueños bueno esos sonidos no dejan de ser naturales pero a eso siguió un ligero rápido sordo ruido como los golpes de un puño interrumpió un oficial no ni nada parecido como lo sabe conozco muy bien ese sonido amigos replicó Lupe era otra cosa no sabía cómo describirlo exactamente un momento más tarde le llegó ruido de guijarros a rodar y deslizarse bajo unos pies entonces supo que alguien había estado allí y que huía ¿por qué esperó antes de ir a ver? soy vieja y tengo las articulaciones anquilosadas dijo Lupe no puedo perseguir a nadie corrí todo lo que pude hasta el seto de cactus porque es el único sitio por el que se puede entrar no había nadie en el camino señor nadie tres vacas y un perro que las arreaba nada más cuando fui a ver a María Rosa estaba tendida enredada en las sábanas y desde el cuello hasta la cintura llena de puñaladas una visión que habría conmovido a la misma imagen sagrada sus ojos estaban no importa eso eso no importa quien frecuentaba más su casa antes de que ella se marchara conoce a sus enemigos el rostro de Lupe se congeló se cerró su piel esponjosa se contrajo en una drev de calladas arrugas volvió unos ojos ausentes y sin expresión hacia los gendarmes soy una mujer vieja no veo bien no puedo darme prisa no conozco ningún enemigo de María Rosa no vi a nadie abandonar el claro no oyó chapotear en el arroyo cerca del puente no señor ¿por qué entonces nuestros perros siguieron un rastro hasta allí y lo perdieron? solo Dios sabe amigo mío soy una vieja sí como sonaban los pasos como las pisadas de un espíritu maligno Lupe rompió hablar con tal pomposidad de un oráculo que le sobresalió los indios se movieron con inquietud miraron de soslayo a la muerta luego a Lupe casi esperaban que ella materializara el espíritu maligno entre ellos de inmediato el gendarme empezó a perder la paciencia no desgraciada me refiero a si eran pasos pesados o ligeros los pasos de un hombre o los de una mujer ¿llevaba a esa persona zapatos o iba descalza? una mirada al círculo de oyentes convenció a Lupe de toda la atención que había despertado le divirtió la peligrosa importancia de su situación podía haber arruinado a María Concepción con una palabra pero era aún más tentador engañar a aquellos gendarmes que vertían espinar a la gente honrada volvió a levantar la voz no podía describir lo que no había visto gracias a Dios nadie podía castigarla porque sus rodillas estuviesen rígidas si no fuese capaz de correr ni siquiera para atrapar a un asesino en cuanto a reconocer la diferencia entre pisadas pies descalzos o calzados hombre o mujer más aún entre demonio y humano ¿quién había oído jamás tan locura? mis ojos no son oídos caballeros terminó en tono grandilocuente pero juro sobre mi corazón que aquellos pasos sonaban como las pisadas del espíritu del mal imbécil ladró el jefe con voz aguda lleváosla uno de vosotros ahora Juan Villegas dime Juan contó su historia pacientemente varias veces había vuelto junto a su mujer aquel día ella había ido al mercado como de costumbre le había ayudado a preparar las aves había regresado hacia media tarde habían conversado ella había cocinado habían cenado no había ningún problema entonces los gendarmes llegaron con la noticia acerca de María Rosa eso era todo sí María Rosa había huido con él pero no había habido rencor entre él y su mujer por ello ni entre su mujer y María Rosa todo el mundo sabía que su esposa era una mujer tranquila María Concepción escuchó su propia voz respondiendo sin vacilar ni una sola vez era verdad que al comienzo se había disgustado cuando su marido huyó pero después había dejado de preocuparse por él era la manera de ser de los hombres creía ella era una mujer casada por la iglesia y sabía cuál era su lugar bueno él finalmente había vuelto a casa ella había ido al mercado pero había regresado temprano porque tenía que cocinar otra vez para su hombre eso era todo otras voces se hicieron oír un viejo sin dientes dijo ella tiene buena reputación entre nosotros pero María Rosa no la tenía una sonriente madre joven Anita con su bebé al pecho dijo si nadie lo cree cómo pueden acosarla fue la pérdida de su niño y no la de su marido lo que la cambió tanto y otro María Rosa llevaba una vida extraña apartada de nosotros cómo saber quién pudo haber venido de otro lugar para hacerle daño y la vieja soledad habló con audacia cuando vi a María Concepción en el mercado hoy le dije buena suerte María Concepción es un día feliz para ti y dedicó a María Concepción una larga y serena mirada con la sonrisa de una mujer sabia de nacimiento María Concepción se sintió de pronto protegida rodeada animada por sus leales amigos rodeándola hablaban por ella la defendían las fuerzas de la vida se alineaban invenciblemente de su lado contra la muerte denotada María Rosa había derrochado la parte de fuerza vital que le correspondía y hacía perdida entre ellos María Concepción miró uno a uno a los atentos rostros que la rodeaban sus ojos le devolvían seguridad comprensión una secreta y enorme solidaridad los gendarmes estaban perplejos ellos también sentían aquel muro protector alzarse impenetrable alrededor de ella estaban seguros de que era culpable pero no podían acusarla nadie podía ser acusado no había la menor prueba se encogieron de hombros hicieron chascar los dedos y arrastraron los pies bien pues buenas noches a todos mil perdones por haberles molestado salud un pequeño bulto abandonado contra la pared a la cabecera del ataúd se retorció como una anguila un vagido una simple astilla de sonido surgió de él María Concepción tomó al hijo de María Rosa en sus brazos es mío dijo claramente me lo llevaré nadie asintió con palabras pero un aprobatorio movimiento de cabeza un escueto aliento de completo acuerdo se agitó entre ellos mientras le abrían paso María Concepción cargando con el niño siguió a Juan desde el claro la choza quedaba atrás con sus cirios encendidos y una multitud de viejas que velarían toda la noche bebiendo café fumando y contando historias de fantasmas la exaltación de Juan se había apagado no quedaba en él ni un resoplo de emoción estaba cansado la peligrosa aventura había terminado María Rosa se había desvanecido para no volver jamás sus días de marcha de comida de pelea y de amor entre batallas habían finalizado al día siguiente volvería el pesado inacabable trabajo debía descender a las zanjas de la ciudad enterrada del mismo modo que María Rosa debía descender a su tumba sintió sus venas llenarse de amargura de negra en su fibra melancolía ¡ay Jesús! ¡cuánta mala suerte alcanza el hombre ya no había modo de escapar por el momento sólo podía dormir tenía tanto sueño que a duras penas gobernaba sus pies el ligero roce ocasional de la mujer en su codo era tan irreal tan fantasmagórico como el de una hoja contra su cara no sabía por qué había luchado por salvarla y ahora la olvidaba no había en él nada excepto un vasto dolor ciego como una herida oculta entró en la choza y sin detenerse a encender una vela se quitó la ropa a toda prisa y se sentó en cuanto cruzó la puerta se movía con manos lentas perezosas para librar el cuerpo de sus pesadas galas con un largo y sonoro suspiro de alivio cayó al asuelo boca arriba y se durmió casi al instante con los brazos laxos y extendidos María Concepción con una jarrita de arcilla en la mano se aproximó la delicada cabrita atada a un árbol nuevo que se día y se inclinaba cuando el animal tiraba del cabo de la cuerda hasta más allá de las brinas de hierba más alejadas la cría de la cabra sujeta poco más allá se levantó balando con el plumoso vellón estremecido por el viento fresco sentada sobre sus talones sosteniendo la cuerda María Concepción le permitió mamar unos momentos después todos sus movimientos eran muy lentos y evasibles extrajo una provisión de leche para el niño se sentó contra el muro de la casa cerca de la puerta una vez alimentado y dormido meció al niño en el hueco de sus piernas cruzadas el silencio dominaba todo los cielos fluían sin alterarse hacia el borde del valle la luna sigilosa se deslizó oblicuamente hacia el refugio de las montañas se sintió suave y cálida soñó que el niño recién nacido era suyo y descansó deliciosamente María Concepción oía la respiración de Juan el sonido volaba sereno desde el otro lado de la puerta la casa parecía descansar al cabo de un día agotador ella respiraba también muy lenta y tranquilamente y cada inspiración la llenaba de reposo la ligera y tueno respiración del niño parecía el indefinido sonido de una polilla volando por aquel ambiente plateado la noche y la tierra a sus pies daban la impresión de henchirse y vaciarse juntas en una respiración ilimitada lenta benigna se inclinó y cerró los ojos sintiendo en el interior de su propio cuerpo ese lento elevarse y descender no sabía que era pero la tranquilizó por entero aun cuando el sueño la iba ganando con la cabeza vencida sobre el niño seguía teniendo conciencia de una felicidad rara y vigilante fin